Lo repetimos, es que los asuntos europeos se interesan muy poco, ya, pero es que estas elecciones no estaban planteadas en clave europea, sino de plebiscito entre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o, bueno, pues, en fin, un cambio, ¿no?, entre la corrupción o el progreso, el progreso hacia la democracia. Lo primero, muchas gracias y buenas noches por dejarnos venir a analizarlo en libertad y en ángulo de periodismo, que no de política. Me gustaría hablar más de periodismo frío y de datos y de análisis de futuro, y por esa vía voy, y es que el principal ganador de estas elecciones es el principal partido de España que se consolida con mucha fuerza, que está claro quién es, y que se llama el partido de la abstención. Ese es el gran ganador de estas elecciones, como viene siendo sistemáticamente el gran ganador de todas las elecciones desde hace aproximadamente 18 años. Antes ha tenido mucho, pero el gran ganador, digo, en el sentido de ser el que más representa a los españoles, la actitud, el tono vital, las ganas. Los españoles les está dando igual la política, les está dando igual los problemas que podamos tener, las soluciones que se puedan plantear. Los españoles le están dando la espalda a la política en general. Y segundo titular que yo daría la noche. Además, a los españoles se la refanfinfla, perdón por mi francés, se la refanfinfla lo europeo. A ver si lo tenemos claro. A los españoles les da igual lo que pasa allí donde más se marca todo lo que les va a afectar a su vida. En el campo, en el coche que se pueden comprar, en el tipo de industria, el reloj que pueden tener, o la tecnología que pueden adoptar, o por dónde van a encontrar noticias, o lo que es verdad o lo que es mentira. A los españoles, viendo las cifras de participación que teníamos a las 6 de la tarde, que no tenemos cifras, no las recientes, estamos hablando de que a los españoles, repito, el francés, se la refanfinfla Europa, lo europeo, la construcción europea, y todo lo que nos han vendido. Por cierto, a precio carísimo de cientos, de miles, de millones de euros durante décadas, y en España no cuaja. Un segundo, Víctor, tenemos noticia de alcance, no voy a hacer un Ferreras. Tenemos noticia de última hora porque el presidente francés, bueno, es que Ferreras se ha copiado de García, que era uno de sus maestros. El presidente francés, Emmanuel Macron, acaba de denunciar ahora mismo que disuelve la Asamblea Nacional Francesa y convoca elecciones legislativas. La primera vuelta será el 30 de junio y el 7 de julio la segunda. Es su reacción después del...